Buenos días, hoy es viernes 18 de octubre y esta es su sesión informativa comunitaria. No tendremos sesiones informativas durante el fin de semana, por lo que hoy traeremos mucho contenido. Espero que tengan paciencia con nosotros. Tenemos aquí a FEMA, la Administración del Seguro Social, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el Departamento de Residuos Sólidos del Condado de PONCOM, nuestro director médico de la ciudad de Asheville. Y las industrias de Goodwill, primero vamos a comenzar con Avril Pinder, yo soy Lilian Cobos de Comunicaciones y Participación Pública del Condado de PONCOM, Avril. Al final del día de, hoy es el 18 de octubre, al final del día de hoy, nuestros sitios de distribución de alimentos y agua en North Windy Ridge Intermediate y Estes Elementary cerrarán para apoyar la reapertura de las escuelas. No habrá otros cambios en los sitios de agua y alimentos, pero los que van a cerrar al día de hoy van a ser North Windy Ridge Intermediate y Estes Elementary. No habrá otros cambios en los sitios de agua y alimentos ni en las estaciones de atención comunitaria durante el fin de semana. Los que están abiertos son AC Reynolds High, Boncom County Sports Park, La Ingles de Black Mountain, Fairview Elementary, La Ingles de Suananoa, Leicester Elementary, Limwood Crump Shiloh Community Center, Skylane Bowling, El Boliche, La Tienda At Home, que antes era Kmart, Pack Square Park y el Innsbrook Mall, donde estaba Big Lots. Entonces, el agua de la ciudad de Black Mountain ahora está bajo un aviso de hervir el agua, lo que significa que después de hervir vigorosamente durante un minuto, esta agua se puede usar para beber, cocinar y más. En Weaverville ya no hay un aviso de hervir el agua, así que el agua se puede consumir sin hervirla, desde el grifo, desde la llave. Por supuesto, tendremos a la ciudad de Asheville aquí para la actualización del agua. A partir de esta mañana, 636 clientes de Duke Energy en el condado de Boncom permanecen sin electricidad. Sobre la votación, la votación anticipada continúa durante el fin de semana entre las 9 y las 5. La boleta es bastante larga, pero puede verla en boncomcounty.org diagonal vote. Antes de ir para que pueda ver todo lo que está incluido. Los sitios de votación incluyen biblioteca de Black Mountain, biblioteca de East Asheville, biblioteca Enka Candler, biblioteca de Fairview, centro comunitario de Leicester, biblioteca de South Boncom, y el... Gracias. 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 Soy el Comisionado de Administración del Seguro Social y es un honor estar aquí en solidaridad de apoyar a los bomberos, a los primeros rescatistas, a las emergencias, a los gerentes, a todos quienes están aquí, a FEMA, a todas estas otras entidades federales y del gobierno que están tan devastados aquí por este desastre que pasó por esta parte tan bonita de nuestro país. Apenas visité el centro de recuperación de desastres y muchos lugares todavía tienen árboles caídos en sus casos y sin embargo están trabajando y también han aceptado ayuda de estas entidades ellos mismos y de la Cruz Roja también. Y es un evento devastador. Hay algunos negocios que se fueron enteros y hemos podido asegurar fondos de retiro retroactivo de más de 60 mil dólares que necesitan ahora mismo. Con esto es además más de los 187 mil personas que hemos visto con este centro de desastres. Nuestra agencia sirve a 62 millones de personas y algunas de estas personas están aquí necesitando nuestra ayuda. Así que quiero darles las gracias a nuestros empleados de aquí de Asheville, también al gobernador Cooper y todos los del estado de Carolina del Norte que han dado una demostración de que somos más fuertes juntos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, comisionado. Y ahora vamos a hablar con David Corti que. Y también Jonathan que está aquí con los que van a estar hablando acerca de los servicios geológicos de Estados Unidos. Sí, yo soy David Corti, soy uno de los geológicos, geólogos de Estados Unidos y nuestra respuesta es en cuanto a deslaves de Carolina del Norte. Quiero darles las gracias a todas las personas que han estado trabajando en este evento. Nuestra organización ha sido movilizada para ayudar a la gente acá y también a evaluar las propiedades por los daños de deslizamiento de tierras. Quiero darles las gracias a los equipos que han sido personalmente impactados y siguen trabajando y que entienden estos delices de tierra y entienden por qué suceden y por qué van a donde tienen que ir. Quiero darles las gracias a nuestro servicio geológico de Estados Unidos por su apoyo durante este tiempo. Cuando nuestros equipos han tenido dificultad de hablar con la gente fuera de acá, los primeros que se contactaron fueron los servicios geológicos para que nos ayudaran. Y ahora quiero que pase Jonathan a hablar. Gracias, David. Primero quiero reconocer nuestro socio más importante ha sido la gente de las comunidades de las montañas de Carolina del Norte, especialmente las personas de Buncombe, McDowell, Rutherfordton, Yancey, Haywood, Madison y Transilvania. Hemos tenido la oportunidad de estar con gente de estos lugares y de verdad entender los impactos que ha tenido en la comunidad es trágico. Y he tenido la oportunidad de trabajar en varios desastres de esta magnitud y en términos de los impactos han sido de los peores de Estados Unidos. Y esperemos tomar esta tragedia y aprender de esto y ser más resilientes y tener unas comunidades más seguras. Quiero darles las gracias a David y a su equipo en el Norte de Carolina Geological Service y todo su trabajo, especialmente a la gente que ha sido impactada por este evento. Estamos aquí con nuestros socios y estamos felices de estar aquí. Es nuestra responsabilidad y hasta ahorita en nuestro trabajo preliminar usando imágenes satelitales y otras imágenes. Hemos destinado que han habido al menos mil deslaves que comenzaron con las lluvias y luego con la tormenta y el huracán Helene. Y las buenas noticias son que hemos visto que no hemos identificado ningún deslizamiento después de esto. Son buenas noticias y podemos ver que durante mucha lluvia pueden reactivarse, pero estamos trabajando con varios fundados para saber sobre los riesgos y otras actividades después de. Y tenemos aquí unas imágenes que David les va a explicar de cómo sucedieron y se lo voy a dar ahora a David. Lo que vieron aquí es una fotografía por Fairview y habla sobre cuando llegó el deslice y lo que determina a dónde van cuando pasan. Entonces, vemos uno que está muy ladeado en la montaña, cuánta agua y a dónde van a ir. Entonces, si tienen que irse hacia arriba, la probabilidad más alta de que haya un deslizamiento. También el monto de agua y en el oeste de Carolina del Norte, determinamos que son más de 5 pulgadas en 24 horas. Y por eso es que bajo esas condiciones es más fácil de tener deslaves. Y también si está lloviendo varias pulgadas por varios días, podemos pensar en que depende de, o sea, Gelín era más de 5 pulgadas, más de 24 horas por 4 días. Entonces, ya se veía que íbamos a tener deslizamientos. ¿Y a dónde van a ir? Hacia abajo. Hacia abajo a donde van los arroyos. Podemos ver aquí, la gente estaba tomando la foto en medio del arroyo. Era un arroyo pequeño en la montaña y ahora está más grande. Se enanchó y podemos ver que está yendo hacia abajo. Y tal vez no se vaya a deslizar otra vez por mucho tiempo. Se ve bastante limpio este que tenemos aquí en la imagen. Y vamos a la otra diapositiva. Esta es otra desliz que hubo en Fairview. Y tiró un corvette nuevo de 2024. Podemos ver aquí y esta pieza que se desgajó completamente. Y que si tenemos otra tormenta o otra condición de mucha agua, de mucha lluvia, se puede bajar, se puede caer otra vez. Se puede desgajar otra vez. Entonces, ahí hay que tener precaución. Esa persona que vemos en la fotografía ya no vive ahí. Pero en este caso, les referiríamos a que sigan monitoreando el pronóstico del clima. Y que piensen en cuánta lluvia está cayendo 24 horas. Y evacuar por el fin de semana o por varios días. No importa el caso. ¿Tenemos otro? Esta es otra imagen. Es otro ejemplo. Es de la misma fotografía. Pero del otro lado vemos el material. Y una vez más, aquí arriba, este material pueda volver a romperse y desgajarse nuevamente. Entonces, tenemos que tener mucha precaución. Solo diré que el Servicio Geológico de Estados Unidos tiene un tablero que pueden buscar en un sitio web. Y quiero darle las gracias a los científicos geológicos que han estado trabajando en Carona del Norte y nuestros voluntarios también. Y otros que han estado trabajando para tener conciencia de este evento. Y con esto voy a terminar mis puntos. Gracias. Gracias. Ahora vamos a escuchar de Dane Peterson, director de Residuos Sólidos y Gestión de Escombros en el condado de Pocom. Sí, gracias Lillian. Y buenos días a todos. Y como dijo Lillian, en cuanto a los residuos sólidos y de gestión de escombros, es que los escombros ya empezaron, la remoción de escombros ya empezaron en el condado de Pocom. En cuanto a las carreteras que se pueden ingresar y estamos también contratando con ese tema. Y estamos haciendo muchos esfuerzos para poder remover los escombros que son un riesgo de seguridad y va a ser un proceso muy largo. El personal del condado de Pocom sigue tratando de identificar los lugares para manejar estos sitios. Ahorita tenemos tres sitios temporales que incluyen el King Creek Park, un lugar en Woodfin y el campus de IBTEC en Inca Candler. Y estamos tratando de ver con otros socios que otros sitios son buenos para el condado de Pocom para tener la remoción de escombros. Si estos van a ser contratados por los equipos de SDR y no será abierto al público. Estamos tratando de procesar los materiales de escombros, coleccionando lo vegetativo y de demolición, los electrónicos, basura de las casas, el escombro vegetal. Los materiales serán procesados y se van a estar triturando o se van a estar incinerando y vamos a llevarlo a otro vertedero. Y ahora le voy a dar la palabra al gerente del programa de SDR, del contratista. Muchas gracias, Dave. Buenos días. Solo para dejarles saber es que queremos dejarles saber a dónde estamos como nosotros. Lo primero fue un empuje de emergencia y después a tener la estructura crítica, ya la completamos. Ahora estamos en diferentes áreas del condado y también de la ciudad. Una de las cosas que quiero decir es que si no hay sacados sus escombros hasta ahora, está bien. Vamos a hacer varios viajes y también depende del monto de escombros que tenemos aquí en el condado de Pocom y el área de Asheville. Va a tomar varios viajes para tomar los escombros y lo que queremos dejarle dejar a la gente es que lo ponga antecitos de la calle. Lo ponga como donde pone usualmente muebles viejos que quiere que se los lleve la basura, hay antecitos de la calle en su yarda o en la banqueta, digamos. Y vamos a pasar varias veces. Y aparte de esto es que va a ser un proceso largo, pero el condado y la ciudad están haciendo lo que pueden hacer. Estamos teniendo comunicaciones, así que tengan paciencia. Será como un maratón y pues es todo lo que tenía que decir. Gracias y solo unos cuantos puntos más antes de terminar es que la gente, por favor, que tengan mucha precaución, que se mantengan seguros. Usen el equipo protector personal, como mangas largas, pantalones largos, guantes y no los apilen demasiado, grandes los montones. Pero como dijimos, vamos a hacer varios viajes, así que no ponga todos sus compros de una vez. Y los vertederos, no solo en el condado de Pancón, pero hemos visto que tienen poca capacidad en todo el oeste de Cardinal Norte. Y estamos tratando de ver y enfocarnos con los reciclajes, con la salud ambiental. Estamos tratando de colaborar para ver en dónde vamos a poner todos estos escombros. varios de nuestros sitios son, pues, temporales, pero va a tomar un tiempo. La meta es tener esto en lugares más permanentes y siendo muy conscientes. Y nos ayudará a dividir los materiales para enfocarnos en preservar nuestra tierra. nuestros territorios aquí. Gracias. Ahora escucharemos de la directora médica de salud y servicios humanos del condado de Tepóncom, Jennifer Mullendore, acerca de cómo limpiar con seguridad. Gracias, Lillian. Buenos días. Yo estoy aquí para hablar acerca de la salud de la gente que está limpiando. Entonces, primero voy a hablar del tétanos. El tétanos es una enfermedad rara, pero muy grave, que requiere tratamiento médico inmediato. Tal vez lo conocen por otros nombres, pero el tétanos es causado por una toxina producida por un tipo de bacteria que se encuentra en el medio ambiente, incluso incluido en el suelo, el polvo y los heces. Las bacterias pueden entrar en el cuerpo de una persona a través de la piel lesionada, como cuando hay una lesión. Esto es más probable que infecte a alguien cuando su herida está contaminada con tierra, heces o saliva, como de la mordedura de un animal. Que tiene una herida penetrante, punzante, como la causada por un clavo o una aguja. La lesión involucra tejido muerto, como el que se puede ver después de una quemadura, una lesión de aplastamiento o congelación. Los síntomas de tétanos suelen aparecer de 3 a 21 días después de que una persona se expone a la bacteria que causa el tétanos. El primer signo suele ser espasmos de los músculos de la mandíbula. Otros síntomas pueden incluir dificultad para tragar, espasmos musculares repetitivos e involuntarios a menudo en el estómago, rigidez muscular dolorosa en todo el cuerpo y convulsiones. Una de cada 10 personas en los Estados Unidos con tétanos termina muriendo a causa de él. La vacunación y el cuidado de las heridas son la mejor manera de prevenir el tétanos. Entonces, para cuidado de heridas, inmediatamente después de una lesión, limpie la herida con agua limpia y jabón suave. Y por agua limpia, quiero decir botellas de agua o si está bajo aviso de hervir el agua, un agua que se ha hervido. Entonces, retire cualquier suciedad o residuo visible de la herida y a continuación cubra la herida con un vendaje limpio. Consulte un profesional de la salud si la herida es profunda o abierta. Es de una lesión pulsante como de un clavo. Si tiene tierra, metal u otra cosa atascada, es causada por la mordedura de un animal, involucra tejido muerto, como que puede ocurrir después de una quemadura, una lesión por aplastamiento o congelación, o si se enrojece, se hincha o tiene otros signos de infección como fiebre, aumento de dolor, dificultad para respirar, frecuencia cardíaca rápida o confusión. Entonces, la vacunación del tétanos, la vacuna contra el tétanos se recomienda en cualquier persona que tiene una historial de vacunas desconocida o que no está vacunado o no ha recibido al menos tres dosis previas de la vacuna contra el tétanos, que usualmente recibe cuando están muy jóvenes o si tiene una herida, perdón, una herida limpia o menor y recibió su última vacuna contra el tétanos de 10 años o más o antes. O si tiene una herida sucia o importante, heridas contaminadas con tierra, heces o saliva, heridas punzantes, evoluciones, heridas resultantes de aplastamiento, quemaduras y congelación. Y recibió su última vacuna contra el tétano de 5 años o más. Entonces, toda esta gente debe de vacunarse. No es necesario vacunarse contra el tétanos y ha recibido al menos tres dosis de la vacuna contra el tétanos y su última fue recibida a menos de cinco años. Entonces, las vacunas están disponibles en los cuidados de urgencia y en sus oficinas de doctores y también en la oficina de vacunas puede llamar al 828-250-5096 para hacer su cita porque necesita tener cita en 40 COCS. Y también tenemos varios proporcionadores de las vacunas en varios de los lugares de distribución. Y vamos a hablar acerca del moho. Las esporas de moho normalmente se encuentran en el aire que respiramos. Los hogares y negocios dañados por la inundación corren el riesgo de un mayor crecimiento de moho. La exposición a ambientes mohos pueden causar una variedad de efectos de la salud. Los más síntomas más frecuentes es congestión nasal y sinusital, picazón o ardor en los ojos, ojos rojos y llorosos, tos o dificultad para respirar, dolor o irritación de la garganta, jaquecas y erupciones de la piel. Las personas con asma u otros problemas pulmonares o que son alérgicas al moho pueden tener reacciones graves. Y las personas con sistemas inmunitarios debilitados y las personas con enfermedades pulmonares crónicas pueden contraer infecciones en los pulmones a causa del moho. Debe hablar sobre sus preocupaciones de salud con su proveedor de atención médica por los síntomas de la exposición al moho podrían ser causados por otras exposiciones y enfermedades. Idealmente, para reducir el riesgo de exposición al moho antes de volver a mudarse a un edificio diseñado por una inducción, el edificio debe estar completamente seco, la tierra y la basura dejadas por la inducción deben ser retiradas, los artículos mohos o enmohecidos deben limpiarse y desinfectarse por completo o desecharse. De lo contrario, el moho y los hongos regresarán y posiblemente causarán problemas de salud. Retire y deseche los paneles de yeso y el aislamiento que se inundó. Y los artículos que no se pueden limpiar y secar bien o lo suficientemente rápido para evitar que crezca el moho y hongos deben desecharse. Esto incluye artículos como alfombras, colchonados, alfombras, muebles y colchones. Limpie el moho en superficies duras usando una mezcla de una taza de cloro doméstico en un galón de agua. Use gafas, guantes de vinilo, nitrilo o goma y un respirador N95, una mascarilla N95. Nunca mezcle el cloro con amoníaco u otros limpiadores. Esto producirá un gas venenoso. Recuerde nunca usar el cloro en un espacio cerrado. Abra primero las puertas y ventanas para asegurarse de que haya suficiente aire fresco disponible para evitar la irritación de los ojos, la nariz o la garganta. Las personas con riesgo de sufrir problemas de salud graves por la exposición al moho no deben participar en la limpieza. Esto incluye personas con alegrías al moho, personas con sistemas inmunitarios debilitados o enfermedades pulmonares como asma o otras enfermedades de los pulmones y respiratorios. Y por último, la intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas inodoro e incoloro que pueden causar enfermedades repentinas y la muerte cuando se inhala. El monóxido de carbono se produce cuando se cama combustible en cosas como vehículos, hornos de gas y petróleo, estufas y parrillas de gas, generadores portátiles, parrillas de carbón y chimeneas. Los síntomas más comunes de la intoxicación por monóxido de carbono son jaqueca, mareos, debilidad, malestar estomacal, vómito, dolor en el pecho, confusión. Si inhala una gran cantidad de monóxido de carbono, puede ser que se desmaye o incluso morir. Las personas que están durmiendo pueden morir de envenenamiento por monóxido de carbono antes de tener algún síntoma. Si bien toda la gente corre el riesgo de sufrir intoxicación por monóxido de carbono, algunas personas son más propensas a enfermarse a causa de ellas, incluidos los bebés, los ancianos y las personas con problemas cardíacos y pulmonares crónicos o anemia. Para reducir el riesgo de envenenamiento por monóxido de carbono, nunca caliente su casa con un horno de gas, nunca queme carbón en interiores, nunca use una estufa de campamento de gas portátil en interiores, nunca use un generador dentro de su casa o araje, incluso si las puertas y ventanas están abiertas. Solo use un generador al aire libre a más de 20 pies de distancia de su hogar, puertas y ventanas, e instale detectores de monóxido de carbono en su hogar, cerca de todas las áreas para dormir. Al igual que con los detectores de humo, revise las baterías de su detector de monóxido de carbono cada seis meses. ¿Qué es lo recomendado? Gracias y manténganse seguros durante todo esto. Gracias. Ahora viene la alcaldesa de la ciudad y también tenemos a la gerente de la ciudad, Deborah Kamler y Clay Chandler y otros representantes. Gracias. Buenos días. Como completamos la restauración de las necesidades de vida de la gente, el agua, las comunicaciones. Los funcionarios del condado de Ponco y de Asheville les queremos dar las gracias a todos los que han estado trabajando todo el tiempo para restaurar a nuestra comunidad y a los voluntarios también que han ayudado a sus vecinos en esta crisis. Les damos gracias por todos sus esfuerzos. La comunidad en la que estamos está mejor por gracias a ustedes y en el proceso de recuperación a los funcionarios de Asheville y del condado de Ponco. Queremos invitarles a todos en todo el condado a que vengan en persona o en espíritu el martes 22 de octubre a una vigilia de oración a las seis de la tarde. Esta vigilia va a estar en la plaza de Pack Square. Es el martes 22 de octubre a las seis de la tarde en Pack Square Park en el downtown, en el centro de Asheville. Para quienes no pueden venir en persona, por favor vengan con sus miembros de la comunidad en sus centros o en cualquier lugar de alabanza para que pueda reflexionar y nos tengan en sus corazones el martes 22 de octubre a las seis de la tarde. Tendremos una vigilia y vamos a honrar nuestro duelo en una solemne noche de vigilia. Gracias, alcaldesa, y buenos días. Mi nombre es Deborah Campbell y soy la gerente de la ciudad de Asheville. Como siempre, quiero comenzar dándoles las gracias a todos por su apoyo continuo para ayudar a que nuestra comunidad se recupere de esta tormenta devastadora. Estamos en el día 23 de nuestro esfuerzo de recuperación y esta mañana nuestra autorización de la ciudad tendrá algunos anuncios míos y de abrir los parques y algunos edificios de la ciudad. Y también hablando del toque de queda, ahora primero voy a darle la palabra a Clay Chandler, el oficial de información pública sobre una aclaración de agua. y también al director de nuestro departamento de desarrollo hablando acerca de nuestros esfuerzos de daños y los permisos para recuperación. Continuamos enfocándonos en varias áreas, llevando las necesidades básicas a nuestras poblaciones más vulnerables y en toda la comunidad para poder restaurar los servicios de agua, la seguridad de la comunidad y la remoción de escombros. Hemos hecho un buen progreso en cuanto a expandir los servicios de agua en la comunidad. La ciudad continúa operando en nuestros centros de cuidado comunitario y también nuestra distribución de agua y alimentos. Siguiendo a distribuyendo el agua, pueden ir a nuestro sitio web para saber cuáles son las ubicaciones y los horarios de estos lugares. Además de poder ser, de poder haber restaurado agua, hemos hecho bastante progreso en limpiando nuestros parques para tener un poco de tiempo que se ve que va a estar un poco más cálido este fin de semana. Después de haber cerrado por varias razones de seguridad, ahora regresamos a abrir los parques de la ciudad. Desde esta mañana, 48% de nuestros 32 parques hemos abierto. Vayan a ashvillenc.gov.parks para quienes pueden ver ahorita esta rueda de prensa, pueden ver la lista de los parques. Estamos trabajando arduamente para abrir nuestras ubicaciones de recreatividad. Y, sin embargo, no tomen el agua de ninguna, de ningún bebedero de los parques hasta que levantemos el aviso de hervir agua. Si un parque está enlistado como cerrado, todos, toda la gente debe de no ir ahí. El Riverside Cemetery, el cementerio, solamente está abierto para los servicios de funerales. Teníamos varios eventos y se han cancelado. Y también los pícnics se han cancelado. Los que producen eventos deben de hablar con sus representantes para hablar acerca de eventos con permisos anteriormente. Y los parques de río siguen cerrados indefinitivamente. Nuestro toque de queda, desde comenzando el 21 de octubre, el toque de queda se va a levantar. Ya no tendremos toque de queda comenzando el lunes 21 para la ciudad de Asheville. Y quiero dar las gracias a la alcaldesa, a nuestro consejo de Asheville, a nuestros empleados de la ciudad, a los empleados del condado, a los empleados federales que han estado trabajando para restaurar nuestra comunidad. Y ahora me gustaría darle la palabra a Clay Chandler para hablar de las aclaraciones de los servicios de agua. Para hablar acerca de esto y también después para nuestros permisos en cuanto a los daños. Gracias. Gracias, señora Campbell. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con un mapa. Esperaba tener mejores noticias, pero el área de Petri que mencioné, esa línea ha necesitado más líneas de restabilización. Y antes, lo necesitamos hacer eso antes de empezar a meterle presión. Y hemos notado que hay una rotura en algún lugar. Se está goteando. Entonces, no tenemos una línea de tiempo para las 40 casas que esa línea sirve o abastece. Hemos estado tratando de entender cuál es el problema ahí, pero contratistas ayer pudieron limpiar el río Suananoa con bastantes escombros y tenemos una nueva conexión temporal que pudimos hacer. Esa línea temporal proporcionará agua para descargar los inodoros en esta área de 40 casas más o menos. Y esperamos hacer la segunda conexión en la línea temporal hoy y empezar a mandar agua a estas residencias hoy en la tarde o en la noche. Espero recordarles que hay varios lugares en este vecindario que primero necesitan tener que tener sanidad con esta agua y también hervir el agua. Y también quería mencionar que escuché, vi un artículo en el City 10 Times de un muchacho de 17 años después de la tormenta creó un sistema usando unas cubetas para sacar el agua de la río Suananoa que fue un ejemplo buenísimo de ser inventivo. Me gustó mucho ese artículo. Y ahora esta imagen sobre el proceso de la reserva estamos poniéndole sulfato de aluminio y está funcionando bien. Ahí ven esas cajas y estamos tratando de esperar unos días a ver cómo, qué tan efectivo es el primer round y después hacer el segundo round del tratamiento. y el muchacho que está ahí tiene un equipo de protetor personal porque a veces estas cosas pueden quemar su piel, pero es un tratamiento, un químico que usualmente usamos en nuestro proceso y no como el sulfato de aluminio se va a disolver antes que entre nuestras vías de agua. este es un video de nuestros operadores en el medio del primer round si ven pueden ver la coagulación, el proceso de coagulación empieza obviamente va a pasar a que va a empezar y va a tomar tiempo pero empezamos a ver el principio vemos las partículas pequeñas que están gravitando a juntarse y por las cargas eléctricas se están bojando a separarse pero no tenemos una línea de tiempo de cuánto va a tomar el tratamiento sabemos lo suficiente para saber que es un proceso largo no sabemos qué tan largo me gustaría decirles pero no sabemos y ahora con el mapa algunos puntos es que tenemos servicio ahora a 95% más o menos del sistema todavía hay lugares que no tienen servicio entendemos que es frustrante para los residentes es frustrante para nosotros también les aseguramos que estamos haciendo lo posible para poder llevar el servicio a todos lo más pronto posible y entiendo que el agua que fluye no representa una solución perfecta esperamos llevar el agua cristalina a nuestros clientes y estamos haciendo lo más posible para poder llegar a ese punto algunas áreas todavía están en las áreas altas en Inca Candler y áreas elevadas que simplemente son las leyes de física para poder pumpear el agua hacia arriba entonces tengo una actualización un poco breve pero si tienen preguntas estaré aquí para más tarde pero ahorita ya les voy a dar la palabra a nuestros servicios de permisos buenos días soy director de los servicios de desarrollo de Asheville y la hay permisos de desastre de healing en nuestro sitio web Asheville nc.gov y los permisos están para las operaciones reparaciones y también la plomería y otras cosas eléctricas la gente debe quitar los escombros y restaurar las cosas antes de la tormenta y vamos a trabajar lo más pronto posible las estructuras dentro del distrito histórico van a obtener un certificado de propiedad de los servicios y las estructuras que estuvieron en la inundación o las zonas de inundación tendrán un permiso asociado con los permisos de emergencia y quienes tuvieron bastante daño van a estar pausados y vamos a ponerles un equipo de inundación para continuar hablando con los propietarios acerca de sus instalaciones los permisos están requeridos para todos los trabajos de las estructuras que se van a reconstruir para cuando no hay necesitamos asegurar tener un permiso para poder tener un rastreo y reporte para FEMA acerca de los daños y del valor o costo de esto para nuestra comunidad y para los propósitos de seguros y también de taxes cualquier trabajo que tiene un trabajo de 40.000 o más necesitan una licencia un contratista con licencia de carnal norte y para los listas de contratistas pueden encontrarse en 161 South Charlotte Street nuestra oficina y en otros lugares en otros lugares como ncbe.org para los contratistas generales en las licencias de norte carolina para contratistas de incendios ncbe.org la fase 1 de evaluación de daños se completó el 11 de octubre y vimos muchos edificios que tuvieron daños por la tormenta y hay margen de error dado a las conectividades de servicios de internet o áreas que no podemos acceder dado a las condiciones del agua o de los caminos pero la fase 2 para evaluar comenzaron ayer el 17 de octubre y van a continuar por las próximas semanas la fase 2 será más detallada 3 una evaluación acerca de los edificios que tuvieron daños por la tormenta y requerirá varias oficinas que tengan colaboración para saber la evaluación de estos lugares y de otras jurisdicciones del estado para tener equipos de asesoramiento de evaluación de los daños tendremos varios equipos que se compondrán de dos personas y también van a empezar a ver a personas que estén dejando las notificaciones en papeles amarillos o rojos que hablarán acerca de los daños amarillos serán daños que necesitan no ingresar en los lugares pero que igual y si se pueden acceder y las otras la roja significa que el edificio no es seguro para ocuparse no indica que está condenado a demolirse pero que no es seguro para ingresar si su edificio no ha sido dañado por la tormenta no tendrá una placa puede operar su negocio como siempre más información y otras preguntas pueden ser encontradas en nuestro sitio web en develop.ashville nc.gov o por email esto lo pondremos después y también llamando al 828 259 5846 gracias gracias y nuestra última persona es de las industrias de goodwill sé que muchas personas querían saber cómo acceder dónde donar y cómo acceder a las donaciones sí muchas gracias buenos días es buenísimo estar aquí hoy soy soy presidente y CEO de las industrias de goodwill del norte oeste de carona norte quiero tomar un segundo para proporcionar un poco de contexto nuestra goodwill opera 192 tiendas en 41 condados hasta la línea de Tennessee operamos y manejamos varios lugares de donaciones y también de orientación de trabajo los empleados de goodwill tienen más de 400 empleados que trabajan y viven en esta área de Asheville y el año pasado tuvimos entrenamientos para más de 34.000 gentes en todo nuestro territorio y 9.400 en el oeste de carona del norte en los días y semanas de que el huracán devastó la región nuestra organización tiene tres prioridades conectar a nuestros equipos y reabrir todas nuestras ubicaciones y tener nuestras riendas abiertas para que la gente tenga normalidad y por último fue intencional de abrir un centro de respuesta comunitaria que les dará entrenamiento a los empleados y colaborar con la comunidad nuestros empleados todos han sido contactados y están seguros y reabriremos excepción de una que es en la de Tunnel Road hemos sostenido bastante daño por las últimas semanas en algunas de nuestras ubicaciones y algunas han tenido daños mínimos yo estoy muy orgullosa de nuestros equipos de trabajo que muchos han perdido sus hogares coches oposiciones pero nunca han perdido las esperanzas quieren regresar a trabajar para apoyar a sus amistades y vecinos durante este tiempo me gusta compartir la respuesta que hemos tenido como comunidad hemos abierto tres lugares que servirán como servicios centralizados para tener programas y servicios además de nuestros recursos de venta uno de los tres lugares está en Boone los otros dos están en estas áreas en nuestro centro en 1616 Paton Avenue de Asheville está abierto y nuestro centro de Haywood County en 160 Main Street de Waynesville cada lugar ayuda para que la gente pueda tener desempleo por el desastre y también aplicar o reaplicar a FEMA y también entregar archivos de los reclamos de seguro y también tenemos un programa increíble que tenemos que se llama el programa de vales de Good Neighbor o Buen Vecino y son vales de 25 dólares vamos a ofrecer estos para la gente que ha perdido todo en sus casas o que necesitarán algo cada centro tendrá esos vales para proporcionar a la gente también están en cualquiera de nuestras tiendas en todo el oeste que no en el norte no expiran hemos trabajado con programas de desastres y esta es la mejor manera para poder cerrar la brecha de las necesidades de la gente hemos tenido este programa por más de 10 años y estamos felices de proporcionar este recurso para la comunidad y antes de terminar reconocer la generosidad increíble no podemos no podemos hacerlo sin ustedes su generosidad de donar los las cosas que han donado para ayudar a los vecinos es increíble quiero darle las gracias por su apoyo continuo y darle las gracias a los oficiales de la ciudad del condado a los auxiliares que han ayudado y queremos apoyar a la comunidad de cualquier manera que podamos mientras seguimos muchísimas gracias bueno mientras estábamos aquí nos dieron nuevas noticias de la escuela del condado esta mañana hemos aprobado una el reabrir el miércoles 23 de octubre y jueves 23 de octubre serán los días para trabajar para los maestros pero el primer día de escuela para los estudiantes será el viernes 25 de octubre y también el 28 del 28 al 1ro de noviembre operarán por una horario de dos horas de retraso pero esas son las noticias de cuando van a abrir las escuelas del condado y también una actualización de spectrum ahora tienen 78% de los clientes que ya tienen servicios y todavía tienen bastantes clientes sin servicio pero están todavía esperando que para el 21 restauren eso y tenemos 15 minutos de preguntas para los medios tenemos mucho contenido hoy pero es muy importante asegurarnos de poder actualizar a la comunidad hola soy William de North Carolina Health News tengo preguntas para Clay Chandler acerca de los pozos buenos días sí buenos días hace como una semana habló de pozos pero puede decirnos otra vez en cuanto a los residentes de Asheville que tal vez quieran excavar un pozo de plan b pueden hacerlo y pueden tener todavía aguas municipales y bajo qué condición sí claro pueden mantener la conexión al sistema del agua de la ciudad si deciden continuar esto los servicios de pozos pero para hacer esto necesitan instalar lo que se llama un paclo device es un dispositivo para prevenir que el agua del pozo entre a nuestro sistema de distribución y no va a ser tan fácil como que un día quiere estar en el agua de la ciudad y otro día en el pozo no puedes nada más hacer eso va a ser un proceso un poco largo para hacer la transición de un tipo de agua al otro ok gracias hola tengo unas preguntas preguntas para Clay también en cuanto a la restauración del agua primero Candler y el oeste de Asheville ya está restaurado y si no algunas personas estaban preguntándose acerca de este proceso partes de Candler ya han sido restaurados no todo una vez más va a haber algunos lugares donde los servicios van a ser restaurados después de otros más que nada es la elevación eso creo que no aplica a Candler pero hemos encontrado varias roturas y una vez que se presionaron las tuberías esto ha pasado y también puede rápidamente hablar acerca de la seguridad del agua para bañarse es es seguro bañarse con esa agua si están en el agua de la ciudad de Asheville están bajo una notificación de hervir el agua pero para bañarse pueden bañarse simplemente no tomen el agua de la regadera o si tienen algunas rasguños o lesiones es mejor recomendado que se ha purificado el agua o se ha hervido el agua si es que tiene lesiones abiertas en la piel y tenemos un sitio web que habla más de esto y mi última pregunta es que a lo mejor ya dijo esto pero cuando van a poder filtrar el agua no sabemos ok gracias si estoy con mountain express mencionó la purificación del agua y quería preguntar será mucho tiempo el que requieran limpiar y purificar el agua en la reserva serán semanas y cuando va a empezar a regresar el agua purificada primero en mills rivers si entonces primero hablaré acerca de que el plan ahora es levantar el aviso de hervir el agua una vez que todo el sistema tenga agua potable porque hay límites en ciertas áreas donde unos lugares son servidos por norfolk otros por mills river en otros pueden mezclarse digamos que tenemos una línea y en el sur y líneas del norte empiezan a llegar al sur que usualmente son rebastecidas por mills river o sea ahorita queremos levantar el aviso de hervir el agua pero una vez que todos tengan agua potable y además la gente pregunta ok entonces no queremos que se dividan comunidades o vecindarios donde unos tienen agua potable y otros no entonces todo nuestro sistema será rebastecido con agua potable y será hasta entonces que vamos a quitar el aviso de hervir el agua y esperamos que esa transición sea pronto y en cuanto al tratamiento de norfolk mencionó cuántos rounds de tratamiento piensa que van a haber y van a haber consecuencias a largo tiempo de tratar la reserva con estas modificaciones de aluminio de sulfato bueno cuántos rounds pues tendremos una mejor idea después de haber visto qué tan efectivo ha sido round uno y para darles una idea del volumen de que es 10 partes por millón entonces estamos poniendo nada más dos o tres partes por millón suena como bastante pero para darles contexto la reserva de mississippi rutinariamente está tratado con el mismo proceso de 15 a 20 partes por millón algunos que tienen mucha turbulencia les ponen hasta más o sea no estamos hablando nada que esté violando las pautas que ahora estamos supervisando el proceso constantemente es un proceso delicado y preciso bien regulado hola soy Laura Lee de BPR hola Laura unas cuantas preguntas una la gente está diciendo que si es de ayuda haber dado el que descarguen los 15 minutos que si quieren descargar otra vez bueno si no se están bañando mucho si están viviendo solos tal vez es bueno seguir descargando el agua por 15 minutos tal vez una vez al día por 10 minutos o 15 minutos para que no tengan mucho sedimento y qué tal acerca de ciertos personas que tienen radiadores sí de algunos que tienen radiadores y su agua está bien bien sucia necesitan descargar mucha agua antes de reactivar sus radiadores ok un último tip si son jardineros pueden usar esta agua para ponerle sus plantas que después van a comer claro que sí pueden pueden hacerlo sí muy bien gracias hemos tenido unas cuantas preguntas en el chat para para de acerca de escombros si han preguntado si la construcción y los si los escombros de construcción deben llevarse a nuestro vertedero o a dónde si nuestro nuestra meta es tener más vertederos fuera de la vertedero del condado de punk com estamos en proceso de asegurar este lugar pero si la meta es mandar tanto escombro que podamos a otros lugares como que tengan más capacidad y la otra pregunta es de los medios sociales alguien preguntó si van a tener van a ir a recoger escombros a lugares privados si mucha gente está preguntándonos y estamos también teniendo a nuestros socios de FEMA de cuerpos de ingenieros y varios acerca el proceso de propiedad comercial propiedad privada y también antes alguien que tiene una un driveway bien empinado y preguntan cómo pueden hacer para que la gente mueva ese escombro que lleguen hasta donde recogen la la basura si necesitan voluntarios o gente si esta es otra cosa en la que estamos hablando acerca de nuestros grupos de voluntarios a darle más estructura hay mucha gente que quiere ayudar y si estamos tratando de ver que podemos hacer un recurso es que vengan al 2-1-1 y una vez más estamos viendo mucha gente ayudándose entre sí hacer montones pequeños es bueno pero si van a haber muchos viajes que los camiones van a estar haciendo apreciamos las preguntas que la gente tiene tengo otra pregunta para Dane es Manton Express acerca de los sitios de escombros hablaron de tres me pueden decir cuáles son otra vez y cuál es la línea de tiempo de cuando esperan abrir los sitios permanentes sí gracias entonces los lugares activados localmente son una en el Hankrick Park otro en el Old County Landfield en Woodfin y el otro es el campus de Inca y estamos haciendo un proceso de ver en qué lugar podemos tener menos temporal y estamos checando de que sean seguros en cuanto a la salud ambiental y vamos a extender dependiendo ncdq y como dije estamos tratando de buscar más lugares es crítico encontrar los lugares estratégicos que en el norte y el este donde hemos visto que ha habido una brecha y estamos tratando de llegar a estas áreas temporalmente los sitios estarán aquí temporalmente por un tiempo y otra pregunta acerca de los lugares de la ciudad tal vez la señora Campbell pueda hablar acerca de los lugares de la ciudad que están recogiendo escombros también el estaron a dos que son en que están cercanos hay una razón por esto de por qué la ciudad está mandando estos lugares tan cercanos gracias una vez más soy Deborah Campbell con la ciudad de Asheville y como dije anteriormente el miércoles el monto de escombros que esta comunidad en particular mente en la ciudad de Asheville vimos que serían llenados 40 campos de fútbol que se necesitan remoler o cambiar y hemos identificado 65 portes street y también parque del Diverview Road y pusimos estos lugares para poder responder al volumen al volumen y el monto de escombros que necesitaban ser recogidos por eso es que pusimos eso en cuanto a la línea de tiempo es similar a lo que ya escucharon pero esperamos que entre más tenemos entre más sitios encontramos que quitemos algunos de estos sitios solo toma tiempo como dije esto será un maratón no es algo rápido Laura con BPR tengo otra pregunta para el condado acerca de Waste Pro sí y esta es la última pregunta entendemos de varia gente que Waste Pro todavía está cobrando hasta por las semanas en las que la basura no se recogió va a haber un ajuste para los clientes Waste Pro sé que muchos han hablado y llevado sus camiones a lugares que son accesibles y han estado poniendo lugares a donde la gente puede llevar sus bolsas con basura entonces puedo encontrar más información iré hablaré con Waste Pro acerca de lo que los clientes están encontrando y vamos a traerles la respuesta gracias muchas gracias a todos por estar en sintonía con un recordatorio no tendremos estas ruedas de prensa el sábado y el domingo sabemos que hemos dado muchas gracias a todos pero quiero darle gracias a Ben Nick Angelica Catalina Rocío Johanna Stacy Cassie no lo podríamos hacer sin ustedes también nuestros intérpretes que han traído interpretación de inglés español y de ASL de lenguaje de señas por 23 días gracias por traer esta información este equipo regresará el lunes para darles la próxima actualización comunitaria y tendremos a los ingenieros de los cuerpos de Estados Unidos para hablar más acerca de esto muchas gracias de estar aquí les apreciamos y esperamos verlos el lunes gracias Gracias por ver el video.